Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil, para mi será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes no gole, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo hasta el revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti, no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar Quiero contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh